Buenos días de Vlogmas Hoy sí que os traigo un Vlogmas Pero Vlogmas, Vlogmas, esto es Navideño a tope, fijaos Que es que yo no puedo parar de pensar, yo no puedo parar de pensar Fijaos lo que me ha pasado Me he ido al Chini a comprar Unas cositas que necesitaba para el disfraz De Navidad de Héctor, total Que el otro día mirando por internet De repente cogí una super idea Y es que les voy A hacer a los enanos un árbol De Navidad de fieltro Lo voy a poner ahí Lo voy a poner en la puerta de la entrada Y lo que voy a hacer es que Los adornitos de fieltro Los voy a dejar para que cuando ellos Vengan del cole, lo vayan pegando A ver que hacen, soy tan de hacer Manualidades, que voy a poner la esterilla De los ejercicios de Héctor Para recortar y que no se me destroce La mesa, por favor, como que no Hombre, como que no queda Queda fenomenal esto, así queda como Super profesional Ahora os voy a enseñar todo lo que he comprado Mirad He cogido fieltro verde He cogido tres Tres de estas de fieltro verde Y una de marrón Para hacer así voy a hacer como Como el tronco de marrón Y una capa de fieltro verde Para hacer la parte de abajo De este O otra capa de fieltro verde Que la cortaré tal Así como que fueran faldones O esa es mi idea Luego he cogido este Que tiene purpurina Que tengo todo el coche y toda la casa Ya llena de purpurina Para la estrella Y luego he cogido de estas de colores Que voy a mirar a ver en Instagram Uy, en Internet, perdón Pues para hacer bolitas de colores Y decorarlas O hacer ¿Sabes? Los bastoncillos estos Que se suelen colgar en los En los árboles Estos que son rojos y blancos Pues igual los pinto En esta cartulina blanca O lo que sea Y luego he comprado Cinta de doble cara Para ponerle a cada adorno Los adornos los voy a hacer grandes Para ponerle a cada adorno Y que vayan Luego ya cuando ellos quieran pegarlo Pues les quito la pegatinita O incluso ellos Que nada más como se maneja ya Héctor Quitando las pegatinitas Y que lo vayan colocando Como ellos quieran Esto Que es como Para que lo vayan Son más pequeñitas Son doradas Para que lo vayan pegando Donde ellos quieran Como si hicieran las formas De las luces ¿Qué os parece? Os digo lo que me ha costado Todo esto 6,40 euros ¿Quién no hace Un árbol de fieltro Por 6,40 euros ¿Vosotros sabéis El juego que va a dar esto Que van a estar Quitando y poniendo Quitando y poniendo Venga Manos a la obra Más o menos Lo tengo aquí pintado Entonces yo creo Que va a ser esta La forma del árbol Y luego ya Ahora lo voy a recortar Y lo voy a pegar A ver que tal que ¿Qué os parece? De momento ¿Cómo va el El arbolito? He colocado un poco El árbol Porque me daba La sensación De que tenía Mucho tronco Uy Digo que de maceta Que tronco le he puesto Así que lo he retocado Un poquito Y bueno A ver He armado un poquitín De lío Porque Claro Para quitar las pegatinas Se quedaban Se quedaban todas pegadas Ahí Pero ha quedado Muchísimo mejor ¿Verdad? Menos tronco Aunque sigue siendo Un pedazo de tronco Y luego ya lo he pegado Los El arbolito Ya lo he pegado Y ahora estoy haciendo Los bastones Y van completamente A mano O sea que Mirad Mirad Esto yo estoy así Bueno pues Ideando Antes de irme a por los peques Os voy a contar una cosa Que os va a parecer Súper interesante Ya sabéis que nosotros Colaboramos con Oku Os voy a hablar De la opción Compara con Oku Y es que Oku Ha incluido en su Página web Un comparador Donde puedes comparar Un montón de De productos Podemos usar Cualquiera de sus 99 comparadores En línea Donde Hacen una descripción Del producto ¿Vale? Entonces te informas Del producto Hacen una comparación Te da un montón De características Ahora os enseño Para lo que lo he utilizado yo Y además Pues ahorras Porque ves los precios Y haces una comparativa De precios Nuestro horno Está en las últimas A veces que calienta por arriba Hay veces que calienta Solo por abajo En fin Yo voy jugando Si lo pongo arriba y abajo Pues hay veces que me hace caso Hay veces que no Y ya sabes que yo Hago mucho horno Así que Hemos estado comparando Entre hornos Creo que ya tenemos La elección ¿Vale? Ahora os enseño Lo que yo he utilizado Hasta que no se muera Mi horno No lo cambio Eso sí que os lo digo Yo hasta que funcione Lo más mínimo Lo utilizo Pero os quiero enseñar Esta opción Porque me parece Súper interesante Mirad Yo he estado comparando Los mejores hornos ¿Vale? Hay una cosa Que sí o sí Quiero Y es Este horno Tiene que llevar Limpieza pirolítica Se acabó limpiar O sea No quiero limpiar más Y entonces Te pone aquí Las informaciones Te pone aquí Para que tú puedas Ver la información Del producto Y el precio Y aquí podéis Comparar los precios Y además Os voy a dejar En el link En la cajita de información El link A la página Donde podéis comparar ¿Vale? Y os voy a dejar Un número de teléfono Y un código Porque Ahora hacen Un 50% de descuento En la cuota A pagar Durante los 12 primeros meses Entonces os voy a dejar El código Y el número De teléfono Donde podéis llamar Bueno 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 ¿Cómo me ha quedado Esto? ¿Cómo me han quedado Los adornos? Este ¿Sabéis lo que he hecho? Le he puesto Al final Le he puesto ¿Cómo se llama? Velcro Velcro de doble cara Porque cuando han llegado Estos del cole Se había caído Todo el árbol ¡Olé! ¡Qué bonito! Mira cariño Tienes que quitarle Mira Hay que quitarle Esta pegatina Quítale esta pegatina Esta No, no, no Pero toda no Mira El velcro no Ahí Tira Tira de la pegatina Ahí Muy bien Venga Vete a pegarlo Corre Dale una a tu hermano Ah, bueno Ya te la ha quitado Mamá, toma ¿Es ahí? ¡Vuala! No, mamá Es que has quitado Ah, es que has quitado el otro ¿Le damos uno a Héctor Para que lo cuelgue? Mamá, ¿dónde está Héctor? Está ahí Lo has dejado en la mesa Toma Héctor ¿Tú quieres una pegatina Para ponerla ahí? Como si fueran las luces Venga ¡Olé! Anda Toma otra Mamá Ponlo este Mamá La pegatina Hombre, pero ahí no Aquí Aquí, aquí 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 ¡Olé! Más Toma Mira, toma Siéntate, ven Vamos a ponerlas aquí Ven Pues al final he tenido que apañarlo así Un poquito inconcelo Porque cuando he llegado Estaba todo en el suelo ¿Eh? Menudo ¡Olé! ¡Qué bonita! ¿Os acordáis que os he dicho Que tenía que ir a comprar cosas Para el cole de Héctor Porque tiene que llevar Tiene que ir vestido Tengo que hacerlo a mano Vaya Pues en el cole de Oscar También tienen que llevar Un adornito hecho a mano Bueno, pues me he venido tan arriba Que no solamente Que no solamente he hecho esto Es que he hecho el adornito Que tiene que llevar mañana Digo, perdón El día 10 Mira He hecho este ¡Ay, qué bonito me ha quedado! Y luego he hecho este También ¿A qué me ha quedado? ¿A qué me ha quedado chulo? Para tener dos manos Que parecen dos pies Oye ¡Qué bonito! Ya le estás cogiendo el truco ¿Eh? ¿Cómo se quita esa pegatina? ¿Te gusta este árbol? ¿Cuál te gusta más? ¿Este árbol o el otro? Pues el otro Muy bien, Luria ¡Mamá, un pará, un pará, un pará, un pará, un pará, un pará ¡Hola! ¿Este dónde le pones? ¿Un poquito más para abajo, no? ¿Eh? Está bonito Está un poquitito descolocado Un poquito abajo lo podéis poner ¿El qué? ¿Ese? Vale Sí, estoy poniendo ¡No, no, no! No, no, no Bueno, pues le damos uno a él para que lo ponga, ¿vale? Tengo que confesaros una cosa Me he puesto un ratín de miseria Así, mientras que yo la iba oyendo Y me he puesto a recortar y a pegar y tal Oye, que me he pegado un desestresado Me he desestresado completamente Me he venido tan arriba que he hecho ya todo Lo del cole y todo Me falta la camiseta del disfraz de Héctor Pero porque no tengo la camiseta Si no lo hubiera hecho tan bien Oye, que me he venido Vamos, que me he quedado Me he quedado como nueva Recorta y pega, recorta y pega Nos vamos a pasar una tarde Pegando los cacharrillos al árbol que no veáis Os recomiendo que lo hagáis Que, oye, mola un montón Y total, pues 6 euros con 40 ¿Quién no tiene un árbol? De fieltro ¿Puedes, Oscar? ¿Te ayudo? ¡Ay, que se te ha pegado en el dedo! Al árbol, venga Pégalo en el árbol ¡Ay, que se ha pegado en el dedo! Venga Venga ¿Puedes, cariño? ¿Te ayudo? ¡Uy, que bien ha quedado, Héctor! ¡Muy bien! ¿Más? A ver cómo queda el tuyo, Oscar Toma, precioso ¡Qué bien ha quedado! Me encanta Bueno, pues es que hay un montón Hay tantos que me he venido Me he venido tan arriba Haciendo adornitos Que creo que vamos a pasar adornitos Al otro Al otro árbol ¿Qué pasa? Pero oye, que me sentía tan bien yo haciendo Recortando y pegando He hecho la estrella Mira, soy más mala Haciendo una estrella Esto parece una estrella de mar Soy malísima Haciendo la estrella Pero es que mirad Bueno, da igual Si no, pues la estrella la podemos comprar Soy malísima haciendo estrellas Es que nunca se me da bien hacer estrellas ¡Ole, qué bonito ha quedado! Pero si tienen adornos hasta el tronco Espera, espera Vamos a hacer hueco para la estrella Mira, vamos a quitar esta bolita Y la podemos poner aquí ¿Vale? Ahí Y la estrella la pone Oscar Que es el más alto ¡Qué bien! Ahora tenemos que cantar la Navidad ¿Vale? Navidad, Navidad Dulce ¿Cantas tú? Navidad Navidad Dulce Ahora canto Ah, vale, ahora cantas Navidad, Navidad Dulce, Navidad Hay que celebrar ¡Ay, qué bonita! Navidad, Navidad Dulce, Navidad Alegría Este día Oye, Héctor ¿Y cómo cantas tú Cumpleaños feliz? Cumpleaños Cumpleaños Te deseamos Te deseamos Todo Bueno Espero que os haya gustado nuestro árbol Vida Nos sabemos un montón de villancicos, ¿verdad? Navidad, Navidad Bueno, eso Espero que os haya gustado nuestro árbol Y que os animéis a hacer lo que a ellos les encanta No sé si van a aguantar las bolas aquí Yo les he puesto velcro Para que vayan quitándolo y poniéndolo cuando ellos quieran Pero velcro pegado Que puedes quitar el velcro Mira a ver A ver si queda el velcro Un abuelo De Navidad Un abuelo de Navidad Animaros a hacer lo que mola un montón Y seguro que los adornos os salen mejor que a mí Pero Que nada Que espero que os haya gustado Con muchas gracias por acompañarme haciendo este árbol ¿Les mandamos un besito? ¡Mua! ¡Mua! Diles Oye Suscribiros Suscribiros Y darle a la campanita Y darle a la campanita Y un like Y un like Y comentarnos Y comentarnos ¡Olé! Pues nada Nos vemos en el siguiente vlog más ¡Adiós!